Música Por la madrugada cierro los ojos y veo tu cara que sonríe con brise de amor Días en la carretera yo siento aquí dentro la emoción de haber dejado lo mejor Yo no sé si es en vano este amor Aquí no hay luces de escena y algo en mí no sé serenador Yo ya no comprendo nada, tantas caras dibujadas como manchas en una pared Noches de melancolía pateando en una ciudad vacía En la oscuridad te busco a vos Quizás hoy no se puede encontrar Más allá de toda pena Siento que la vida es buena Siento que la vida es buena No hay luces de escena y algo en mí no sé serenador No hay luces de escena y algo en mí no sé serenador ¡Gracias!